Inmediatamente nos vamos al Palacio de Miraflores con información de último minuto a esta hora, veamos. De esta manera finaliza el encuentro que sostuvo el excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Sergey Larov, con el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, importante visita que se da para revisar el mapa de cooperación entre ambas naciones, esta cooperación al más alto nivel estratégico durante estos 21 años. Recordemos que se han realizado hasta la fecha aproximadamente 14 reuniones de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Venezuela y la Federación de Rusia. Tienen ustedes allí esta imagen por demás histórica del Presidente Constitucional Nicolás Maduro con el excelentísimo señor Sergey Larov. Sobre esta gira por Latinoamérica, Sergey Larov precisaba justamente la actitud de Estados Unidos por las provocaciones a Venezuela y los intentos de crear un pretexto para una intervención militar rechazan el uso de la fuerza. Nadie puede resolver los problemas de los venezolanos sino ellos mismos. Recordemos que también el Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, ha precisado la necesidad de avanzar en un diálogo sincero entre las partes para dirimir cualquier conflicto político. Sergey Larov, durante esta gira por Latinoamérica que lo llevó a países como Cuba, México, precisaba además que es elemental la unión latinoamericana. En estos tiempos, este saludo fraternal también del Presidente Constitucional Nicolás Maduro, el Jefe de Estado venezolano, también enviando ese saludo al Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, quien además ha destacado y ha resaltado la legitimidad del gobierno del Presidente Legítimo Nicolás Maduro. A esta hora lo acompaña además la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Doctora Delce Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes. Acabamos de terminar una reunión entre el Presidente Nicolás Maduro y un invitado de honor que nos está visitando, el Canciller Sergey Lavrov de Rusia. Queremos primero que nada, en palabras de nuestro Presidente, agradecer al Presidente Vladimir Putin, a su gobierno, al Canciller Lavrov y al pueblo de Rusia por el compromiso y el apoyo desinteresado hacia la República Bolivariana de Venezuela, nuestro gobierno constitucional y al pueblo venezolano. Rusia y Venezuela en este año estarán celebrando el 75 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. Y es sin duda durante la revolución bolivariana donde nuestros lazos bilaterales e internacionales se han estrechado más que nunca. Fue el comandante Hugo Chávez que miró hacia otros horizontes en nuestras relaciones internacionales. En primer lugar, quiero agradecer al presidente de la delegación de Rusia por el que llegaron con visitación a Venezuela. Quiero decir, que en este año se hace 75 años de la creación de la relación de la relación de la relación de Rusia y Venezuela. Y estos отношimientos fueron fortalecidas con nuestro comandante Chávez. Y ha sido el presidente Nicolás Maduro quien ha consolidado justamente este camino. Que es el camino de las relaciones respetuosas entre Estados soberanos en la comunidad internacional. Y esta política, que fue abogada por el comandante Chávez, El canciller Labros viene de realizar una muy importante y oportuna gira por América Latina y el Caribe, Que culmina acá en Venezuela y hemos, pues, con el presidente Nicolás Maduro cumplido una exhaustiva revisión de nuestras relaciones, de cooperación, de amistad, de hermandad. El canciller Labros находится con visitación a varios países de América Latina y a los países del Caribe. En el medio del diálogo que se ha hecho hoy, hemos dado mucho atención a todos los puntos que se encuentran en la revista de día. Queremos resaltar que el canciller Labros es un extraordinario diplomático, Con un legado internacional de cooperación en aras de la estabilidad y de la paz del mundo. Mientras agentes imperiales, cancilleres imperiales, utilizan la extorsión y el chantaje para someter a pueblos enteros, El canciller Labros ha demostrado durante su vida diplomática un encarnado empeño por la paz y la estabilidad internacional. Quiero señalar, que el señor Labros es un verdadero diplomático, El que ha demostrado durante su carrera profesional ha demostrado que es un representante de la paz de la paz y la estabilidad de las relaciones. Y esto está en directo con los diplomáticos de los empeño imperiales, que hacen la inversión en el chantaje. Este año también, en el marco del 75 aniversario de nuestras relaciones, estaremos celebrando en Venezuela la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, donde estaremos ratificando y expandiendo nuestra cooperación económica. Así como en el ámbito internacional, nuestras cancillerías mantienen un estrecho contacto para la cooperación en todos los espacios multilaterales. Entre ellos resaltamos el papel que juega Rusia en el grupo de países que defienden la Carta de las Naciones Unidas, países comprometidos con el respeto al multilateralismo, que rechazan el multilateralismo como ejercicio de poderes facticos y que rechazan, sin duda, las posiciones unilaterales de medidas coercitivas, ilícitas e ilegítimas. Como ya he dicho, en este año vamos a celebrar 75 aniversario de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel de Alto Nivel de Alto Nivel de Alto Nivel. En este año vamos a realizar la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, en la cual vamos a discutir el próximo desigualdimiento de nuestras relaciones en el área de economía, en el área de política. El presidente Nicolás Maduro ha ratificado al canciller Lavrov El camino de Venezuela es la paz. El camino de Venezuela es el entendimiento y la convivencia democrática. Y justamente hoy el canciller se reunió con la mesa de diálogo nacional, donde está expresado un sector democrático de la oposición venezolana y representación del gobierno del presidente Nicolás Maduro. No tiene ningún tipo de cabida en la vida nacional e internacional agentes imperiales que buscan en el mundo la destrucción del pueblo venezolano, que procuran sanciones ilícitas contra Venezuela o que promueven la intervención internacional, incluida la intervención militar. No es el camino para Venezuela y así lo ha ratificado el presidente Nicolás Maduro, enviando un mensaje al presidente Vladimir Putin de nuestra disposición absoluta a la defensa de la paz, de la democracia y de la integridad territorial de Venezuela. Y como сегодня еще раз заявил el presidente Nicolás Maduro, para Venezuela no hay puro de impulsión y no las sanciones. El presidente Nicolás Maduro еще раз подтверdió que Venezuela va a seguir el camino de la democracia y la vida. Así que muy apreciado, canciller, en este día soleado de Venezuela, de la Caracas, que esperamos que la tome como su segunda patria, le damos una despedida calurosa y esperamos que el nombre del pueblo de Venezuela pueda regresar muy pronto y lleve este mensaje de amistad y de alegría al pueblo ruso. Es excelentísima señora vicepresidenta ejecutiva y estimados señores y señores, me siento aquí como en casa en Venezuela y muchísimas gracias por la hospitalidad que han prestado a toda mi delegación. La visita fue muy amplia, acabamos una charla. muy productiva, de gran confianza y muy duradera con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y por la mañana también tuve una reunión con el canciller Jorge Arreaza y también tuve una reunión con el vicepresidente ejecutivo Delce Rodríguez y también ahí asistieron los ministros del gobierno venezolano que se encargan de los asuntos económicos. y prestamos una atención muy importante a los problemas concretos que tienen que ver con el desarrollo futuro de nuestra asociación estratégica. Y nuestro punto de partida en estas negociaciones han sido los acuerdos conseguidos por nuestros presidentes Vladimir Putin y Nicolás Maduro en septiembre del año pasado en Moscú. Y ahí firmemente reiteramos nuestra solidaridad y respeto al pueblo venezolano y al gobierno venezolano en su lucha contra la presión ilegítima por la parte de los Estados Unidos y los que le apoyan en esta actividad. Y condenamos decisivamente todo tipo de métodos como chantaje, dictado, sanciones y otros pasos que van en contra y derrocan la Carta de la ONU y sobre todo esto incluye intervención en los asuntos de países soberanos. Y con la participación activa de nuestros países en la ONU crece este movimiento por la protección de la Carta de la ONU y me parece que es una actividad muy importante. Y hemos acordado pasos para profundizar nuestra cooperación en las plataformas internacionales. Y también hemos acordado nuestro camino de trabajo futuro para profundizar nuestra cooperación económica, comercial de inversiones en otras esferas a pesar de las sanciones ilegítimas. Y los sectores más prometedores de este trabajo son el sector de energía, recursos naturales, industria, agricultura y muchos más. Y, obviamente, también es importante desarrollar nuestra cooperación técnico-militar para incrementar la capacidad de defensa de nuestros amigos frente a estas amenazas desde fuera. Y todos los aspectos de esta cooperación material práctica van a ser estudiados en el mayo en la reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel para Cooperación en Asuntos Económicos y Comerciales. Y también confirmamos nuestro pleno apoyo al señor Nicolás Maduro y al gobierno venezolano en sus intentos de fomentar el diálogo nacional y para hacer que todos los clases, todas las partes de la sociedad venezolana participen en este proceso. Y vimos que este proceso está plenamente apoyado por toda la sociedad, este programa ha principiado y consecuente. Vimos que está apoyado por todos en la mesa redonda del diálogo nacional, donde están representados tantos representantes del gobierno como de la oposición. Y lo más importante, que fue confirmado por el señor Nicolás Maduro y otros participantes de nuestras reuniones de hoy, es que este diálogo nacional está abierto para todos los demás miembros de la sociedad. Y pienso que es muy positivo y es de pensamiento de largo plazo que el gobierno está dispuesto y hace esta iniciativa para involucrar también a observadores desde fuera, en la reforma del sistema electoral. Y esto demuestra que nuestros amigos venezolanos están abiertos ante la sociedad internacional de defender los principios verdaderos democráticos de su país. Solo el pueblo venezolano tiene el derecho de resolver su parte de su país. Y Rusia va a hacer todo lo que nos dependemos para apoyar justamente este подход. Vamos a utilizar en estos objetivos los отношimientos estratégicos de la sociedad con Venezuela. Y estos отношimientos, como lo sabéis, en cuanto a las relaciones diplomáticas, en marzo se va a cumplir 75 años y nos hemos convencido de reconocer este cumpleaños. Y solamente el pueblo venezolano tiene el derecho de decidir su propio futuro y su propio destino. Y Rusia va a hacer todo lo posible para apoyar este proceso, este enfoque. Y vamos a aprovechar para estos fines nuestra asociación estratégica. Y de hecho nuestra relación goza de unos vínculos diplomáticos que cumplan en marzo de este año 75 años y hemos acordado a celebrar este aniversario de una manera grande. Y para concluir, me gustaría decir que esperamos muchísimo la visita del señor Nicolás Maduro, su asistencia en Moscú el 9 de mayo a los eventos de celebración de 75 años de la victoria en la Gran Guerra Patria. Y una vez más, muchísimas gracias por su hospitalidad excelentísima. Sí, tenían ustedes allí justamente las declaraciones tras haber culminado esta importante reunión que sostuvieron en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. El excelentísimo señor Sergey Larov, ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, con el presidente constitucional Nicolás Maduro. De esta manera culmina esta gira por Latinoamérica. Gracias por ver el video.